Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos al Museo Regional de Antropología e Historia de Baja California Sur. El jardín etnobotánico del Museo Regional, que se encuentra como área verde en el exterior del inmueble, nació del esfuerzo del exdirector de este museo, el profesor Hugo César Piñedas Chacón, y por eso se decidió bautizarlo con su nombre. Con esta acción, el profesor César Piñeda hace notar su sensibilidad museográfica, ya que ofreció a los visitantes un contexto preliminar para entender mucho de los contenidos que se ofrecen en las salas permanentes de este museo, la cultura y la naturaleza. Ahora, en nuestra cotidianidad aparecen de pronto cardones, datilillos, bisnagas, chollas, palos de arco, palo blanco, flora y fauna nativa, coexistiendo con nims, benjaminas, moringas, coronas de cristo, bugambilias, plantas elegidas principalmente por sus características estéticas. Esta nueva realidad nos recuerda en el presente el lugar en que habitamos, un desierto complejo que está vivo a pesar de este sentimiento de impaciencia ante lo natural, con este sentido común que encubre permanentemente una realidad que no por ser la que vivimos, deja de ser absolutamente histórica, como verán en este interesante conversatorio. Quiero darle un agradecimiento al doctor Alfredo Ortega Rubio, director del centro del Sibnor, al licenciado Víctor Hugo Caballero Gutiérrez, director del Instituto Subcaliforniano de Cultura y también al doctor Luis Alberto Trasviña Moreno, director del centro INAH Baja California Sur. Sean todos bienvenidos y los dejo con este conversatorio llamado Charlas desde el Jardín, un encuentro comunitario entre Gulliaki, Jardín Etnobiológico de Baja California Sur y Hugo César Piñera Chacón, Jardín Etnobotánico del Museo Regional de Antropología e Historia de Baja California Sur. En esta ocasión con la doctora Marta Reyes, el etnólogo Armando Romero y bueno, con la conducción de Cintia Castro. Muchas gracias y sean todos bienvenidos. Muchas gracias maestro, me da muchísimo gusto como siempre estar con ustedes. Este día para mí es particularmente importante porque tengo invitadas e invitados de lujo. Son los alumnos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur de la carrera de Historia, a quien tengo el privilegio de compartir el espacio por las mañanas. Así que muy bienvenidas y bienvenidos. Y bueno, estamos en las redes sociales. Antes de dar inicio quiero decir esto gracias al esfuerzo y al trabajo conjunto del museo y por supuesto del equipo de trabajo del Departamento de Extensión y Divulgación Científica del CIMNOR. No puedo empezar porque siempre tengo la tentación y tengo la obligación de presentar a una de las personalidades en la historia y en la cultura que de verdad han sido guía y luz para Baja California Sur. Maestro Leonardo Reyes Silva, muy bienvenido siempre y gracias. Esta actividad tiene como objetivo este encuentro de encuentro de saberes. Y además yo hablaba con mis alumnos en la sala, en la sala del saber que es la universidad y decíamos la transdisciplina, la interdisciplina, el convivio entre dos ciencias o más. Y por supuesto al licenciado Armando Romero Monteverde, voy a presentarlo, fue licenciado en etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, realizó estudios de historia regional en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Su novela histórica, Juan Díaz, el conquistador de perlas, fue publicada por el Senado de la República y seleccionada por la UNAM como obra conmemorativa del Bicentenario 2010 y publicada de manera virtual en su página. Actualmente es profesor investigador del Centro INAH en Baja California Sur. Para muchos de ustedes que a lo mejor no sabían que el museo alberga estos saberes estos conocimientos y esta talla de investigadores. Bienvenido maestro. Y permítanme presentar formalmente a la doctora Marta Reyes Becerril, ella es coordinadora, como decía, del programa de acercamiento de la ciencia a la educación en el CIMNOR. Ella es ingeniera zootecnista egresada de la Universidad Autónoma, estamos en casa entonces, con una maestría en ciencias de la producción y la salud animal por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es doctora en ciencias en utilización, manejo y preservación de los recursos naturales por parte de nuestro centro. Tiene un postdoctorado mixto con ACID por la Universidad de Murcia, España y la Universidad de Ciencias Marinas y Tecnología de Tokio, en Japón. Tiene 10 años con nosotros en CIMNOR laborando y es responsable técnica de laboratorio de inmunología y vacunología. Es una joven, joven miembro del Sistema Nacional de Investigadores de nivel 2. Y les digo, tiene 75 artículos publicados en revistas journals, estudiantes de doctorado, pero en los tiempos libres que son la madrugada, le da por escribir y escribe muy bien. Y la descubrí escribiendo sobre plantas. Por eso le dije, ni modo, la metimos a la maleta y nos la trajimos el día de hoy. Voy a empezar entonces con este planteamiento y esta primera pregunta es para usted, doctora Marta. ¿Cuál es la importancia de conservar la flora y la fauna nativa? Y esto desde la biología. Claro que sí, pues antes de iniciar quisiera darle las gracias a todos los que están aquí presentes acompañándonos, a usted maestra Cintia y a todo el departamento por esta invitación. Para mí realmente es algo muy bonito, me enorgullece poder estar aquí y bueno, pues en representación del Jardín Endobiológico del CIMNOR, que bueno, es uno de los 32 jardines que hay en todo el país y que a raíz de la nueva dirección de CONACYT, se han venido desarrollando estas nuevas ciencias, con esta dirección de conocer más y de poder preservar a estos saberes y conocimientos ancestrales. Y obviamente dentro de estos saberes y conocimientos se encuentra nuestra flora, nuestra fauna y aquí Baja California Sur, pues es muy rica en esa flora y en esa fauna y es realmente muy importante conservarla. Conservarla, estamos hablando de conservar su ecología, estamos hablando de conservar su genética, pero también otros aspectos muy importantes que son los culturales, los sociales, toda esta parte es realmente muy muy importante y bueno, nosotros estamos aquí, muchos de nosotros gracias a este conocimiento que nos ha perdido y que nos han dejado los antiguos pobladores. Gracias, voy con Armando, si usted me lo permite licenciado. Hay una reflexión previa, de todos los estilos de vida, el de la economía de apropiación, hablamos de pesca, caza, recolección, se requiere de un conocimiento muy detallado del mundo natural. En las fuentes jesuitas del siglo XVIII, que básicamente son cartas, notas, diarios, crónicas, ustedes lo saben, de los misioneros, realizaron durante sus labores de evangelización. De estas se rescata mucha información respecto al uso del medio natural por los indígenas californios. ¿Qué datos considera que son los más importantes con respecto a la flora y la fauna? Sería una primera pregunta. Y la segunda, ¿cuál era la importancia social y cultural de la flora para los antiguos californios? Algo extenso y pesado, pero lo dejo en sus manos. Bueno, pues me presento con ustedes y pues gracias y sobre todo también al maestro Reyes Silva, que está aquí presente. Y respecto a las preguntas, pues son unas preguntas bastante complejas que en tres minutos es difícil de responder. En primer momento, la cuestión de los cazadores-recolectores, que es el momento del contacto con los primeros navegantes. No sabemos prácticamente nada antes de y después lo conocemos a través de las crónicas, como usted bien lo dijo, de los navegantes y por último y con más permanencia y también con más destrucción de las costumbres antiguas, con la presencia de los jesuitas. Es decir, dos etapas que podría considerar que son 1533 hasta 178 años aproximadamente, que fue un evento bastante largo en la que ya por fin la corona española logró establecer las primeras misiones con la orden jesuítica. Con respecto a la cuestión de la importancia, pues era la importancia de los cazadores-recolectores y pescadores, pues era prácticamente su canasta básica. Es una manera moderna de responder porque si nosotros nos quedamos sin la canasta básica, nos quedaríamos también sin alimentos. Históricamente son dos cosas muy diferentes, en realidad los cazadores-recolectores pues tenían un conocimiento heredado, un conocimiento ancestral, un conocimiento que en la biología se dice en términos de las células, que las células preceden a la biología o preceden a la propia célula, algo así es, está predeterminado, es decir que una cosa lleva a la otra. En el caso de los cazadores-recolectores, que eran grupos que se ha determinado antropológicamente, que eran tres, posiblemente pudieron ser más, pero tres son los que están establecidos, que son los huaycuras en el centro de la península, bueno de la península de Baja California, prácticamente en la parte sur y muy al sur los pericúes y al norte de Loreto para arriba, los cochimíes y luego pues terminamos con los cazadores-recolectores, incluso agricultores del norte de la península. Con respecto a la pregunta número dos, que creo que es con respecto a los jesuitas, ¿me lo puede repetir por favor? Porque no retengo mucho. ¿Destacaban en las crónicas los jesuitas algo sobre las técnicas de caza, pesca, recolección? Bueno, en el segundo caso afortunadamente se tiene mucha información, no solamente de las crónicas jesuitas sino también de las crónicas de los navegantes, habría que revisarlos detalladamente. En el caso de los navegantes, por ejemplo, hubo una hambruna con Hernán Cortés y pudieron sobrevivir gracias del conocimiento, no de la fauna sino de la vegetación, de la flora. En el caso del palo blanco, por ejemplo, mencionan que se alimentaron cociéndola y es una semilla parecida y no con el sabor pero sí parecida a la lenteja. A mí me llama la atención porque el árbol de palo blanco, incluso aquí en Baja California Sur, en el medio ranchero, hay un refrán respecto al palo blanco, que no da ni sombra, ni flor, ni fruto, es decir que es un palo muy árido, sin embargo tiene bastantes propiedades como incluso curtientes y la semilla. Bueno, es por decir una de las tantas, la pitaya que es otra de las que están mencionadas, podríamos hablar más de ellas y en términos de ya yéndonos a la época jesuítica, el libro de Miguel del Barco, sobre todo el libro que habla de las crónicas y adicciones al libro de Miguel Venegas. En el aspecto esto tiene un apartado que es historia natural, en la época jesuítica, antes del siglo de las luces, se tenía como costumbre, bueno como cuestión de ciencia entre comillas, le llamaban historia natural, ahora ya no tenemos lo que se llama historia natural, tenemos otras formas de estudiarlas y de determinarlas, entonces en el libro de Miguel del Barco mínimo habrá especialmente una descripción de 15 a 20 plantas y no solamente la descripción sino la utilización que se hacía de ellas, en el caso primordial está la pitaya y la pitaya pues sabemos que era como ellos lo decían, las fiestas, precisamente lo comparaban a los carnavales, ¿por qué? porque era cuando estaban más libres, porque había sobreabundancia de alimentos, era un momento social para congregarse, para intercambiar no solamente sus costumbres y sus creencias sino también sus genes, es decir para épocas de reproducción, porque eran las épocas de bonanza cuando se estaba prácticamente muy bien, entonces en la época de la pitaya y que estamos hablando de dos épocas, generalmente ahora ya tenemos bien establecido que está la pitaya que le llamamos agria, que no tiene mucho de agria pero bueno y la pitaya dulce, en el caso de la pitaya dulce tiene una floración y un tiempo, una temporada de maduración del fruto más o menos de tres meses, en junio empieza a florecer y bueno antes de junio y en junio, julio por ahí y ya está la fruta. Quiero interrumpirlo, aunque no quisiera hacerlo pues, lo debo hacer porque además estoy viendo que la doctora está sintiendo sobre algunas de las especies, pero esto es la buena muy bien la siguiente pregunta si me lo permite, tiene que ver con estos saberes ancestrales y su relación con por ejemplo la herbolaria y la ciencia doctora, usted anda metida también en los trapiches ahí de la historia, cuéntenos. Claro que sí, bueno les platico a todos ustedes, yo estoy en el CIMNOR, soy encargada también de un laboratorio, aparte de estar en la coordinación del PASE, me escapo y me voy al laboratorio y desde el 2019 yo empecé a trabajar con la evaluación de plantas medicinales, algo muy importante, principalmente su efecto en salud animal, que es lo que yo hago, por si les doy ejemplos, no se me asusten, ahorita todo es en salud animal, aquí viene el gatito. Y bueno, realmente es muy muy importante lo que nos menciona, porque si no fuera por todo este conocimiento empírico que nos han dejado los antiguos pobladores, pues la investigación no se haría, realmente de ahí inicia todo. De hecho, yo ahorita que estoy trabajando con plantas medicinales, hemos evaluado la raíz de cholla que ahora se utilizó mucho en la pandemia, se utilizaba mucho como té para eliminar o ayudar con la tos, con las neumonías, entonces hemos trabajado con la raíz de cholla, pero también hemos trabajado con la corteza de lombos rojo y todas estas investigaciones han llegado a mí porque los rancheros o los pobladores, la misma sociedad se acerca, sabe que las estoy evaluando y me dicen, doctora, sabe, el lombos rojo, quitamos la corteza y hacemos una infusión y eso es buenísimo, incluso para el cáncer y bueno, todo eso a mí como científica me llama la atención, también me habían comentado, la savia de lombos rojo la utilizamos como cicatrizante, tiene este efecto y efectivamente no están ellos mal ni están perdidos, su conocimiento empírico es muy bueno, ahora que estamos trabajando nosotros con la savia de lombos rojo, nos dimos cuenta que forma mucha espuma y esa espuma pues son unos compuestos que se llaman saponinas y que efectivamente tienen que ver con este efecto cicatrizante, entonces el conocimiento que ellos nos dejan a nosotros es buenísimo y de ahí inicia toda nuestra investigación y bueno, con estos dos ejemplos, pero más adelante les puedo dar otro o les adelanto que en este momento estamos trabajando con la famosa ciruela del monte, que está muy poco utilizada, que solamente pues varias personas vamos al monte, las recolectamos, nos las comemos con chilito y limón, pero realmente tiene muchísimas propiedades, nosotros lo que vamos a hacer es un análisis químico proximal para saber de sus propiedades, yo lo digo que le hacemos una radiografía para saber cuáles son sus compuestos porque eso es muy importante para nosotros, cuando nos dicen los rancheros, ¿sabe qué doctora? es cicatrizante o es bueno incluso para el cáncer, que eso es realmente para nosotros muy muy interesante, pues nos interesa ahora sí que indagar, irnos hasta el fondo, ¿no? qué es lo que tiene la planta que tiene este efecto y bueno, yo les adelanto también que ahorita estamos colaborando con la Universidad de Nuevo León, un grupo, el doctor Hamlet Avilés, que bueno es de aquí también paseño, el doctor Hamlet Avilés y bueno, él está trabajando con células, él trabaja con células tumorales, entonces nosotros les enviamos algunas de estos extractos de plantas y de todos estos extractos el que tuvo el mejor efecto contra células tumorales fue la raíz de cholla, entonces no andan mal, ¿no? y bueno, no les adelanto porque hay resultados muy interesantes. Déjenos, 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 bueno para quienes nos están viendo desde la transmisión que estamos haciendo, pues sería muy bonito recibir de ustedes sus comentarios y sus preguntas, por ahí yo creo que Alberto y la gente del museo nos va a ayudar a rescatar estas preguntas desde Facebook. Estaba leyendo Armando y esa aportación que hace usted para darle el contexto a la pregunta me tiene encantada porque me parece que es toda una obra de literatura, se lo agradezco y se lo reconozco. Para los grupos cazadores-recolectores, inclusive sociedades no occidentales, no existen dos mundos distintos, uno de personas, sociedad y otro de cosas o de naturaleza, sino uno solo que incluye a los seres humanos, a los animales y plantas de los que dependen y el paisaje en el que viven y se mueven, es decir, no viven en un medio constituido solo por animales, plantas, rocas y cuevas. Sus paisajes están construidos socialmente, por ejemplo, entre los aborígenes de Australia, los pozos de agua son espacios donde sus antepasados cavaron la tierra, los árboles crecen donde colocaron sus palos cavadores y los sedimentos de ocre rojo son los lugares donde derramaron sangre. ¿Se tiene información similar para los grupos indígenas en la península? Sí, en relación a la primera apreciación que hace, que más que una pregunta es una apreciación, quiero decirle que sí, efectivamente, en el aspecto religioso y en el aspecto social, político, económico, para poder hablar en términos de estudios científicos, que dicen aquí científicos sobre cazadores, recolectores o pueblos, entre comillas, primitivos, es difícil porque si entra uno en el ámbito social, estás entrando en el ámbito religioso, si entras en el ámbito religioso y social, entras en el ámbito económico, si hablas del ámbito económico, entras en el ámbito biológico, es decir, hay una interrelación que ahora por ahí ya con la cuestión de la tecnología le llaman bucles, es una manera más fácil de decir cómo entras de una dimensión a otra dimensión, entonces la creación del mundo para empezar es un mundo de seres animados, son seres por supuesto nacidos de la naturaleza pero también de la imaginación y que generalmente como en occidente se hace una especie de fábula en la creación o la cosmovisión o creación del mundo de los aborígenes, entre comillas, de aquí, de Pericúes, Huaycuras, Cochimíes e incluso del norte, de los yumanos, su creación y su cosmogonía está íntimamente relacionada con el aspecto de la naturaleza y de lo que le llaman en la religión ánima, está animado, es decir, una roca cobra vida, un animal tiene una relación y una representación totémica con respecto al hombre, con respecto a la naturaleza, hay una dimensión muy amplia entre la naturaleza y el hombre, de tal manera que se pierde o se pone difusa la línea, es como una parte liminal en la que no se puede establecer una diferencia, desde ahí el pensamiento occidental choca completamente con la visión religiosa de los pueblos indígenas, no solamente de América, sino también del norte de América, entre comillas, de la parte de arriba y aquellos pueblos que también fueron cazadores-recolectores de Indonesia y por aquellos lados. Bien, voy a dirigir ahora esta siguiente pregunta, doctora, y más que pregunta es darle continuidad porque hablaba ya de algunos compuestos, de esta carga, de este desierto que es una farmacia enorme. Platíquenos de alguna otra especie, también una de las alumnas a lo mejor, Mari, pudo despejar sobre el palo, era el palo blanco y alguna investigación que a lo mejor se te antoja después hacer una pregunta. Adelante, doctora, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, pues les platicaba sobre las bondades o propiedades que ya más a fondo pues tienen estas plantas, que bueno, es importante comentarles, como les he dicho, que nosotros no estuviéramos haciendo esta investigación si no fuera por este conocimiento empírico que nos han heredado. Ahorita pues estamos trabajando con la ciruela del monte, es el trabajo más reciente que tenemos, lo estamos dando, bueno, también comentarles que este trabajo lleva a un fin, un objetivo, que es que estas plantas puedan ser o estos frutos puedan ser utilizados como aditivos o suplementos o que puedan ayudar a los animales a incrementar sus defensas ante la llegada de alguna bacteria o algún estrés en el que ellos puedan estar, ese es el área que nosotros estamos investigando. Y efectivamente, la ciruela del monte, pues estamos evaluando su cáscara, su pulpa y tiene estas propiedades, pues sabemos que es muy dulce, pues sí, tiene sus carbohidratos por ahí, poquitas proteínas, pero también tiene bastantes compuestos muy, muy importantes, que ahorita estamos ahondando y que ya se lo dimos en las dietas a los pececitos y les dimos a los pececitos dietas con Damiana, les dimos a los pececitos dietas con pulpa y bueno, pues la verdad que les tengo que comentar que les encantó la dieta con pulpa de ciruela, aparte de que se pusieron más gorditos, incrementaron sus defensas, entonces esto para nosotros son resultados muy, muy interesantes. Entonces, y continúo con la raíz de cholla porque también algo muy interesante que tiene la raíz de cholla es que encontramos que tiene unos compuestos llamados fitoesteroles y estos fitoesteroles están muy relacionados a la disminución del colesterol en sangre, nosotros analizamos el colesterol en la sangre de los peces alimentados con, estimulados con la raíz de cholla y pudimos ver que efectivamente sí se disminuyen los niveles de colesterol. Entonces, al igual que el epazote, otra planta que evaluamos, una planta muy mexicana, muy de nosotros, también es rica en antioxidantes, vitamina E, escualeno, estos fitoesteroles que ayudan, entonces, aparte de que pueden ayudarnos a servir como aditivos, pues también se pueden, podemos aislar esos componentes y hacer cremas, cremas antioxidantes, cremas para evitar el envejecimiento en la cosmetología, en la farmacología, o sea, tiene muchísimas aplicaciones.